Nosotros tenemos enlazado esta noche al almirante Jorge Moscoso, ex ministro de defensa, a quien le agradecemos por supuesto por tomar este enlace. Bienvenido, buenas noches. Claudia, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los televidentes de Panamericana. Muchas gracias. Vayamos a las fotos, porque las fotos parece que no acompañan al discurso del día domingo. ¿Qué cree usted que ha querido hacer la señora Boluarta en los últimos días apareciendo en estas condecoraciones oficiales? Ya lo mencioné en otra oportunidad. Me parece que el gabinete de asesores de la señora presidenta en los temas de seguridad y defensa nacional no estaría bien preparado y por lo tanto la presidenta no recibe el asesoramiento adecuado. Y eso lo hemos podido evidenciar al leer la entrevista que el día domingo hizo ella al diario El Comercio, donde el cual se notaba una falta de preparación para orientar el tema de las respuestas, sobre todo considerando que ella, en su condición de presidenta, ejerce, según la constitución, el cargo de jefa suprema de la Fuerza Más y Policía Nacional. Esto no es solamente un tema protocolar o honorífico. Está, digamos, marcado en la constitución y por lo tanto ejerce esa potestad. Ahora, señor Moscoso, una cosa es no prepararse, luego darse cuenta del error y luego finalmente tener una suerte, no solo de aparición, sino qué creo que pudo pasar en esta reunión de lunes. Se dio una tregua porque lo que hemos tenido en los últimos días es a las Fuerzas Armadas decirle, asuma su responsabilidad política y eso puede tener varias lecturas. A ver, vamos a ir analizando el tema de varios aspectos, ¿no? El primero de ellos, evidentemente, al tener esa potestad de jefa suprema, cualquier indicación, disposición, decisión de la presidenta tiene en consecuencia una responsabilidad política. Y eso es indudable porque es lo que corresponde. Hay dos sectores de todo el Estado que tienen, digamos, una relación directa con la señora presidenta, incluso sin necesidad de pasar por el premier, y es el sector defensa y el sector relaciones exteriores. Y eso está recogido en la constitución. La presidenta de la República dirige la política exterior, fíjese, dirige la política exterior y a la vez dirige también el sistema de seguridad y defensa nacional. ¿Eso qué significa? Que hay una decisión, hay una línea directa entre la presidenta y los responsables de estos dos sectores en temas de política exterior y de defensa nacional. Le hago la pregunta entonces directa. ¿La señora Dina Boluarte es responsable de las 60 muertes? Fíjese, aquí vamos a, por eso vuelvo a repetir, vamos a hacer el análisis. Esa responsabilidad política se traduce en determinadas acciones u orientaciones de tipo político. Cuando la señora presidenta, a través de la Resolución Suprema, dispone que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la Policía Nacional en estos casos de crisis de orden interno, como se dio en varias regiones, de las cuales conocemos, incluso se mantiene todavía en Puno, esa decisión, esa Resolución Suprema, dispone esa participación. Las Fuerzas Armadas salen a cumplir con esa disposición enmarcadas en dos aspectos legales. El Decreto Legislativo 1095 es el que enmarca de manera general y la regla de uso de la fuerza a través de una Resolución Suprema de manera específica. Aquí ya entramos, pasamos del tema político a la parte operacional, que es importante tenerla presente. Esa decisión se traduce, evidentemente, en un proceso de planeamiento y el Jefe del Comando Conjunto, a través de su estructura orgánica, que son los comandos operacionales, ejecutan la orden que reciben del más alto nivel político. El Ministro de Defensa tiene un papel, digamos, de supervisión y de evaluación permanente y se da el caso, y debe darse el caso, sobre todo en una situación de crisis, donde la señora presidenta, a través del Ministro, obviamente, el Jefe del Comando Conjunto, debe recibir información prácticamente en tiempo real de los hechos y las situaciones que están ocurriendo. Eso yo supongo, conociendo, digamos, a los oficiales que ejercen el comando, de qué debe haber sucedido, o si todo lo ha sido así, bueno, eso es un tema que hay que... Bueno, llegamos finalmente al mismo punto, porque la responsabilidad queda gaseosa. Una presidenta que no asumió, no solo en una entrevista a lo largo de estos meses, ningún tipo de responsabilidad y las Fuerzas Armadas que se han sometido a las investigaciones y que, finalmente, como usted dice, ¿no? La parte operacional nos lleva al análisis de que la responsabilidad penal es individual y eso tiene que investigarse. Sí, eso sí es, y eso sí, y es lo que corresponde, creo que la fiscal de la Nación ha actuado correctamente, nombrando a un grupo de fiscales especializados, digamos, para ver este tema, porque cada situación que ha ocurrido, evidentemente siempre lamentando la pérdida de vidas, son situaciones que tienen que ser evaluadas, investigadas, en el contexto que han ocurrido. Eso es muy importante. Lo otro, permítame, para cerrar la idea, las declaraciones de la señora presidenta el día domingo tienen un ingrediente adicional que hay que tener presente y es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en las conclusiones se indica que han ocurrido violaciones de derechos humanos y así sea... ¿Al informe, señor Moscoso, al informe o a ir presa? Bueno, no vamos a lucurar, yo a lo que me refiero y a esto voy en este análisis es esa redacción de las conclusiones, así sea incondicional, así sea incondicional, tienen que ameritar una respuesta del Estado, pero en una forma total orgánica. No se puede desquizar en una entrevista aspectos que dejan a la duda, que dejan, digamos, a la preocupación, y luego en eventos de tipo protocolar respaldar, digamos, a las Fuerzas Armadas. Esto es un tema, es muy serio, fíjese por qué. Porque miremos, hacia algunos años más, cinco o algunos años más, ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si no es adecuadamente evaluado, respondido como corresponde, tranquilamente, dentro de unos cinco o años más, vamos a tener una Comisión de la Verdad número dos. ¿Y cuál va a ser el documento fuente de esa Comisión de la Verdad? El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desliza que han habido ejecuciones extrajudiciales y masacres. Eso no se puede permitir de ninguna manera, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Si entre estas idas y vueltas en algún momento alguien sale a responder por ello. Gracias, señor Moscoso, ha sido muy gentil por atendernos esta noche. Y a propósito del...